Ya me hice viejo en Monterrey, brother. ¿Por qué me pusieron popote, ojetes, los meseros? Les pedí que no. ¿Sabes por qué? Yo digo que es muy de putos tomar de popote. Yo, no, ustedes se ven bien, o sea, yo. Seamos sinceros, mujeres, las solteras, si me ves en un bar, güey, y yo te quiero ligar, y me ves así, güey. Y peor, cuando no latinas al chingado popote. Putísimo. 18 años en Monterrey, mis hermanos. Ya me hice viejo. Ya cumplí 34 años en abril pasado. Ya llegas a los 30 y se acaba la garantía, güey. Empiezas a valer madre por todo. Todo tu cuerpo se raja. El primero que se raja es tu metabolismo. Ya no bajas de peso, güey, ni a mentadas de madre, güey. Me acuerdo que yo de joven engordaba tantito y decía, ay, güey, ya se me pasó la mano. Me aprieta el pantalón un poquito y decías, en vez de 10 tacos, me como 6, ¿no? Y en vez de un cartón, 10 cheves, ¿no? Fútbol dos veces por semana y adelgazabas, güey. Ahora, hijo, se pinche madre, güey. Huelo una hamburguesa y ya subí un kilo a chingar a la madre. Si veo un pastel, 500 gramos, ya engordaste, ¿no? Y ya no es lo mismo hacer ejercicio, güey. Yo de chavo jugaba dos veces por semana fútbol y andaba como si nada. Ahora juego una vez a la quincena por las giras y ando entumido 14 días restantes, güey, ¿no? Ando caminando así como José José, güey. Y cuando estaba más chavo y acababa el partido y el árbitro pitaba el final, yo me ponía de malas. Y yo decía, chinga, me quedé bien picado, güey, ¿no? Quería seguir jugando. Ahora de ruco, güey, termina el partido. Y yo, bendito sea nuestro señor, güey. Y a mi equipo, ya los teníamos, ya los teníamos. Yo la cagué, me administré mal, me quedé un chingo de pila todavía. Me quise meter a hacer ejercicio. Me invitaron a jugar béisbol. Me dijo una amiga, ¿tienes cuerpo de béisbolista? Que es una manera elegante de decirme panzón, güey, ¿no? Te voy a decir, yo sé que aquí son béisboleros, pero te digo mi problema. No puedo creer en un deporte que te permite pistear, güey. Dices tú, cállese el hocico. Ahorita acabando yo, sigues tú y dices tus pendejadas aquí arriba, güey. Total, que ya estábamos todos encuerados. No, ¿qué chingas estaba contando? Ya ves, me apendejo, güey. Creo que no puedo creer en un deporte que te permite pistear. Dices tú, durante el juego. No, durante el juego les vale madre. Van a batear y están caguameando los señores. Y se los va a regañar el árbitro. Pincha ampayer con un tecate también, güey. ¡Fierro! Y el señor que va a batear, va con una hueva, güey. Así como, no mames, no mames. Te voy a tirar el cigarro. Y supongamos que batea, ¿no? Si ve que no va muy lejos, no llego. Hasta el pinche rival le dice, no seas mamón, güey, inténtala. El güey de primera no ha jugado, culero. No, compadre, me conozco. Se me calienta la guama, qué hueva, ¿no? Me quise meter a taekwondo. Es una hueva. Mucho, mucho piernas, demasiado. Me invitaron a entrenar UFC. Bueno, artes marciales mixtas. Y no, güey, no. Dice aquí alguno mi respeto. Esa madre es para hombres. Yo no puedo con esa mamada, güey. No, es demasiada violencia, güey. O sea, hay técnicas, o sea, disciplinas en las que tú le pegas a alguien y si lo tiras, pues ahí ya murió, ¿no? Ay, no, güey. O sea, le siguen pegando al güey que está en el piso. Hasta que el árbitro considera que ya no se va a levantar, güey, ¿no? Dice tú, no seas mamón. Y qué tal si el vato que está peleando se peleó con el referee antes de la pelea. No, que le dinguen, güey. Chato no queda. Todavía puede, todavía puede. Síguele, todavía puede. Aparte es mucho luchar en el piso. Son posiciones medio raras, con licra y está muy gay ese pedo. O sea, qué miedo que te estén sometiendo y sientas al vato aquí. ¡Eh, eh, no mames! Ganó este güey por un golpe de chile. Yo me metí a clases de box. El box, mis hermanos, es el deporte más hermoso del mundo. El más completo. Lo tiene todo. Fuerza, velocidad, resistencia, cardio, estrategia, técnica. Lo único malo del boxeo es que te hace muy hocicón. Una semana en clases de box, mi vieja me contestaba. Yo no me contesté, estás pendejado. Te estás jugando la vida, puñetas. Te puedo matar de un putazo, ¿sabías? Estas manos ya son armas blancas registradas. Con dos semanas que entrenas, ya opinas. Ve las peleas del canelo y no trae nada el pinche canelo nomás. Como si tú trajeras un chingo. Un mes en clases de box y andas bien calientito. Hombre, me quiero aventar un pinche tiro. Que alguien me lo haga de pedo, por favor. Dices, primer güey que pase, le rompo a su madre y pasa un güey bien mamado. Ese güey no. Tiene cara de que es a toda madre, no me quiero ver mamón, güey. Yo me aventé un año en clases de box, hasta el accidente de la moto. Y fui muy feliz durante un año. Y era bastante bueno, modestia aparte. Contra el costal. Ese costal me la pelaba, güey. Tú me pones a pelear contra un güey sin brazos y te lo desmadro, güey. De hecho, tengo esa fantasía, güey. Que voy a una peda y hay un güey sin brazos bien mamón, güey. Incomodando a todos. Singen a su madre, no. Arriba Peña Nieto, no sé. Y todos me dicen, Franco, empínalo. Y yo, no, no puedo porque no tiene brazos, güey. Y todos en la fiesta, Franco, empínalo. Nadie te va a demandar, nadie te va a criticar. Y yo, no puedo. Y pasa con mi novia y el güey le agarra el culo. ¡Eh, eh, eh, eh! Y llego yo, ¡Déjalo en paz, puto! Algún día, primero Dios. Mientras tanto, yo era feliz entrenando en el box. Un día estaba en la pera fija. Y Mike, mi coach, llega y me dice, Diablo, ¿te avientas un sparring? Y yo, sssh, sordeados, puñetas, ¿un qué? Acabando, ¿o qué? Dijo, un sparring, güey, a pelear. Y yo, ¡ah! Sí, ¿y con quién? Contigo, culero. No, contra este güey, un chavito de 15 años. Mi rival era un puberto de 15 años. Y yo, ¿voy a pelear contra él? Me ofendí, güey. Sí, güey. Ah, pero o sea, lo doy calmado. No, o sea. Me dijo, no, tú dale normal. Bueno, nos subimos al ring. No me puse careta, por pendejo, ¿no? Esta explicación. Chocamos guantes, ¿no? Y de volada me di cuenta la diferencia entre un costal y un ser humano. Sí, güey, el costal no se mueve. Este pinche huerco se movía a la velocidad de la luz, güey. Yo mandaba mis golpes con técnica depurada, güey. Pinche huerco se quitaba todo. Y yo, no te muevas puñatas. Así no es, pendejo. Ese tramposo de mierda, ¿no? Era veloz el muchacho. Te lo juro que hubo un momento en que me dejó agarrar aire. Y yo estaba viendo sus dos manos. Estaba estudiando a mi rival. Yo soy muy analítico. Y estaban aquí sus dos manos. Y yo estaba viendo sus manos y sus pies. Y estaba bien atento, güey. Y aquí están sus dos manos, ¿ok? Y mientras yo estaba viendo sus dos manos, algo me pegó, güey. Sí me asusté, güey, el chile, ¿no? Volteé con mi coach. ¿Quién se metió, culeros? Es uno y uno, pinches cholos asquerosos. Ahí te va mi problema con el deporte en general. Dios me bendijo con un buen cerebro. Tengo un cerebro profesional, güey. Mentalmente, Pacquiao y Mayweather, me la pelan los dos juntos, ¿ok? El problema es mi cuerpo. No me hace caso. O sea, sé lo que tengo que hacer, pero él no me obedece, ¿ok? El chavito este me atacó con un gancho de derecha. Y yo vi todo en cámara lenta, güey. Y mi cerebro, mi respeto, güey, se puso las pilas. Digo, atención, peligro. Esto no es un simulacro. Extremidades, repórtense. Brazo izquierdo. Señor, sí, señor. Viene de tu lado, culero. Desciende y cubre el impacto. Absorbe el golpe. Para que por inercia, derecha contra la seca con un cruzado. Y todo mi cuerpo dijo, sí, ¿no? Y mi brazo izquierdo dijo, no. No quiso el ojete, no cubrió, güey. Nos dejó morir a todos, güey. De hecho, no nada más no cubrió. Se alejó lo más posible de la zona de impacto, güey. Se le golpeó, entró solo. Y yo, ah, 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 ah. Y ya que me pegó, ahora sí me cubrí, ¿no? ¡Ah! Donde bajé las manos, pinche huerco, con la misma mano, me remató en la misma nariz. ¡Madre! Y voy de nalgas. Y cuando te pegan en la nariz, pasa algo muy curioso. Te lloran los ojos. Y parece, como si estuvieras llorando. Nadie me creyó esa mamada en el gimnasio. Está toda la raza, estás llorando, diablo. Y yo en el piso, no, es que... Traigo un pedo en la casa. Y este pendejo hizo que me acordara. Ya no fui al box, ya no fui al box tampoco. Ya no he ido al fútbol, ¿no? Tengo trauma de niño. Siempre era el que escogían al último. Era a mí. Y al otro gordo, éramos dos gordos, entonces... Los dos éramos porteros, ¿no? Pinche lógica pendeja, güey, de los niños de antes, güey. Porque yo intentaba explicarles, no me pongas de portero, güey, porque soy gordo, güey. No soy ágil. Me tiran abajo y ya no. No, tú eres gordo y tapas más. Y yo intentaba razonar con esos animales, ¿no? Les decía, yo les puedo explicar alguna estrategia de lo que es el tiro parabólico. Tú eres gordo y eres portero. Ah, bueno, chinguen a su madre, ¿no? Entonces yo era el portero, a menos que hubiera en penal. Ahí se me quitan a la chingada y se ponía otro güey, ¿no? Así se manejaba antes. ¡Gracias! ¡Hum!